Si estamos listos abrimos nuestras Biblias Y nos vamos al Evangelio según Lucas Evangelio según Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Vamos a leer versículos 7 hacia adelante 2 7 Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Está hablando del Señor Jesucristo Y dice el verso 8 Había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Y verso 12 Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con él Con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Señor Jesucristo Amoroso y poderoso Dios Damos gracias en este momento Señor Por la palabra Señor la palabra que siempre nos da guía, dirección y enseñanza Gracias Señor por este pueblo Que tiene oídos dispuestos y corazón Señor Preparado para recibir la palabra Gracias te doy Dios mío Porque has puesto en mi mente y en mi corazón esta palabra Ahora lléname de unción del Espíritu Santo Para tener Señor La capacidad espiritual de transmitirla Señor A este pueblo Tu pueblo Señor Gracias te doy Dios mío Invocó tu santo nombre Amén En el nombre poderoso De Jesús Y el pueblo de Dios puede sentarse Dando la gloria A Dios Amén Con la ayuda del Señor Amén Yo quiero el día de hoy Estar hablando de Este tema El espíritu de la Navidad El espíritu de la Navidad Y honestamente hermanos Este tema Casi se ha convertido en tema Controversial Y no debe ser así Si alguien va a escuchar este tema En esta noche Yo no traigo espíritu de controversia Amén Yo no traigo un espíritu de contienda Amén Yo no traigo ofensa para nadie No traje insultos para nadie No traje insultos para nadie Amén Eso no se hace en la iglesia del Señor Venimos a enseñar palabra de Dios Amén Y de eso se trata Gloria al Señor Así que cualquier persona que esté oyendo esto No sienta nada personal contra nadie Esto no es nada contra ningún pastor Contra ninguna iglesia Amén Esta es enseñanza para el pueblo de Dios Amén Y definitivamente es algo que En este último tiempo Cada vez ha resurgido Más y más y más El espíritu de la Navidad La palabra Navidad Proviene de la palabra Natividad Que significa nacimiento Ok El mundo religioso Actualmente lo apropia Lo aplica apropiadamente Al nacimiento de Jesucristo Ok Dice bueno Esto es el nacimiento del Señor Etcétera, etcétera Eso vamos a estudiar el día de hoy En el idioma inglés La palabra De la Navidad Bueno Viene a ser traducida como Christmas Ok Christmas significa literalmente La misa de Cristo La misa de Cristo Porque es ahí de donde viene Honestamente hermanos No encontramos nada nosotros De la Navidad En la palabra del Señor La iglesia está basada hermanos míos No en las tradiciones de los hombres Sino en la palabra de Dios Una y otra vez Yo lo he enseñado Yo lo he repetido Si en la Biblia está escrito Es que está escrito así Si en la Biblia dice que no Por alguna razón dirá que no No importa si parece bien No importa si se ve bien No importa si se siente bien No importa si se lo ha hecho Por muchos años No importa si la familia Lo ha hecho por años No importa nada de eso Lo que importa es volver A la palabra del Señor Y entender si en la Biblia está escrito Y entender si en la Biblia está escrito Pues lo vamos a hacer Si la Biblia no dice nada de eso Pues no lo vamos a hacer Alguien da la gloria a Dios Ok Debo ser claro en la enseñanza Pero la Navidad es una fiesta pagana Ok Y no que lo digo yo Porque lo puede decir cualquier persona Ok Si me pueden ayudar arriba Con los slides Por favor Amén La Navidad Amén Es una fiesta pagana Voy a hacer el siguiente slide Ah No Ya me hace pasar Ahora Consultando algunas enciclopedias Con relación al origen De esta fiesta Nos dicen las enciclopedias Que esta celebración Conocida como la Navidad Fue originalmente La celebración de la Saturnalia Celebrada por los romanos En los días 17 al 24 de diciembre Y el 25 de diciembre Como el nacimiento del Dios Sol Ahora voy a leer algunas enciclopedias Porque mucha gente dice No lo que pasa es que En tal iglesia se cree esto En tal iglesia se cree este otro Pero si usted busca En las enciclopedias No solamente cristianas Amén Pero también enciclopedias Que son seculares Y usted ve la historia De la Navidad Usted se va a encontrar Que en la enciclopedia Barça Dice lo siguiente Esta celebración Se generalizó Desde el siglo IV Y como no se conoce La fecha precisa Del nacimiento de Jesús La iglesia católica Adoptó el 25 de diciembre Y cristianizó Una festividad pagana Y la hizo cristiana Y se celebra En diversos pueblos Que se celebraban La fiesta del sol Y los carnavales de Saturno O sea no son palabras mías Son palabras Que las he extraído De la enciclopedia Barça Ok Reconoce que la iglesia católica Adoptó el 25 de diciembre Lo cual originalmente Era una fiesta pagana La enciclopedia De la religión católica Dice lo siguiente Se menciona Que no hay fundamentalmente Una razón Que favorezca La fecha Del 25 de diciembre Amén Como el nacimiento De Cristo Ya que se estableció Esta fecha Por causa De que el Papa Julio I En el siglo IV Amén La inició Para quitar La discrepancia Que había En cuanto al nacimiento Del Hijo de Dios Unos creían Que había nacido En mayo Otros en abril Y otros en enero Etcétera Entonces el Papa Julio I En el siglo IV Decidió establecer Esta fecha Para establecer El nacimiento De Jesús La historia Eclesiástica De Mos James Son libros Que estoy leyendo Dice lo siguiente Se dice Que se escogió Como fecha De nacimiento De Jesús El 25 de diciembre Porque en esa fecha La Roma pagana Ya celebraba La antigua fiesta Del solsticio De invierno Que data De la tradición Babilónica Y que recordaba Mitra Vago Adonis Horus Osiris Júpiter Hércules Tamus Hijo de Nimrod Que habían nacido En la misma época Invernal Conocida hoy Como la Navidad La razón por la cual Estoy tomando tiempo Leyendo las enciclopedias Son para que la gente Entienda Que esto Es algo Que la gente Sabe Que su origen Es origen Y tradición Pagana Ok De ahí surgió La idea De unir El nacimiento De dioses Paganos Con el nacimiento De Jesús Y he mencionado Los nombres De los dioses Paganos Que se celebraba En esa fecha Verdad Horus Osiris Júpiter Hércules Tamus Etcétera Y Entonces Se unió Esas fechas Paganas Esas celebraciones Paganas Y se puso El nacimiento De Jesús Para poner De una u otra Manera Pues Poner en ambas Manos La celebración Y pues Que los cristianos Estén de acuerdo Y los paganos También estén de acuerdo En la misma fecha Pero esta fiesta Dice este libro Junto con otras Celebraciones En ese tiempo Eran las más viles Inmorales Y degeneradas Que tanto Desprestigió a Roma Los demás días Que forman Fiesta de la Navidad Fueron puestos Para suplantar Las Saturnalias Y otras fiestas Paganas Eso es lo que dicen Estos libros La historia Nos habla En México Tenemos una linda Comunidad mexicana En la iglesia La primera Navidad Celebrada En México Fue hecha Por el monje Católico Franciscano Fray Pedro De Gante Cuando empezaba A erigirse La Nueva España Entre las ruinas De la gran Tenochtitlán Y a partir De allí Se integraron La tradición Cristiana Elementos Del culto Indígena Prehispánico Como el nacimiento Del dios Huitzilopochtli Algo así Ustedes De México Tal vez saben Un poco Eso en su historia Huitzilopochtli Ese es el nacimiento Del dios Prehispánico Indígena En el 25 de diciembre Entonces ellos Comenzaron En base Al nacimiento De ese dios Pagano Y de ahí Y de ahí Fue Que se Pues se incrementó Poco a poco El paganismo Y se mezcló Juntamente Con el Cristianismo En el libro De Jeremías Capítulo 10 En el Antiguo Testamento Dice la palabra De Dios Verso 1 Oíd la palabra Que Jehová Ha hablado Sobre vosotros O casa De Israel Así dijo Jehová No aprendáis El camino De las naciones Ni de las señales Del cielo Tengáis temor Aunque Las naciones Las teman Porque las costumbres De los pueblos Son vanidad Porque el leño Del bosque Cortaron Obra de manos De artífice Con buril Con plata Y oro Lo adornan Con clavos Y martillo Lo afirman Para que no Se muevan Y empieza A mencionar Hermanos La historia De como los hombres Empezaban A forjar Árboles Y empezaban A ser Ídolos De estos árboles Y menciona La Biblia El verso 5 Están derechos Como una palmera Pero no hablan Son llevados Porque no pueden andar No tengáis temor De ellos Porque ni pueden Hacer mal Ni para hacer bien Tienen poder El verso 6 Dice No hay semejante A ti Oh Jehová Grande eres tú Y grande tu nombre En poderío Quien no te temerá Oh Rey de las naciones Porque a ti Es debido el temor Porque entre todos Los sabios De las naciones Y entre todos Sus reinos No hay nada Semejante A ti Todos se enfatuarán Y entontecerán Enseñanza de vanidades Es el leño Y sigue Y sigue La escritura Pero el verso 10 Dice Mas Jehová Amén Es el Dios Verdadero Él es el Dios Vivo El Rey Eterno A su ira Tiembla la tierra Y las naciones No pueden sufrir Su indignación Amén En el Evangelio Según Lucas El capítulo 2 Se habla acerca Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y definitivamente No estamos cuestionando En absoluta De ninguna manera Verdad El nacimiento Del Señor Pues nosotros Sin el nacimiento Del Señor No hubiéramos tenido La vida del Señor La muerte del Señor La sepultura del Señor La resurrección Del Señor Todo comenzó Con un nacimiento Eso es lógico Y es obvio Ok En el capítulo 2 Nos habla nosotros Y esto lo he leído Yo Verdad Que había pastores En la región Que velaban Guardaban las vigilias De la noche Sobre su rebaño Los pastores Hermano Y su ganado No hubieran podido Mantenerse Al aire libre En la interperie En el mes De diciembre En el lugar Donde él nació Allá en Belén Era imposible Hasta el sol De hoy Que los pastores Sustuvieran con su ganado Afuera en la interperie Ok Eso tuvo que ocurrir En alguna otra época Del año Amén Y aquí dice La Biblia Lo acostaron En un pesebre En pañales Definitivamente hermanos El Señor Jesucristo Si nació Pero está establecido Por la historia general Que no nació El 25 de diciembre No hay ni un solo Teólogo Creyente De ninguna denominación De ninguna creencia Sean católicos Bautistas Metodistas Presbiterianos No hay ni uno solo Que diga Que Jesucristo Nació el 25 de diciembre Todos reconocen Que esa fecha Fue fecha De nacimientos paganos El asunto Es que aunque reconocen Que no fue El nacimiento Del Señor En ese tiempo De todas maneras Prefieren celebrar En eso Porque la tradición Ya lo ha establecido Así por años Y años Y años Y yo vengo a decir Hermanos Y lo digo cada año Y con mucha sinceridad Si esto fuera Realmente Si esta fuera Una celebración Cristiana El mundo No la celebraría Es muy sencillo Si fuera algo Del Señor Jesucristo El mundo No estaría involucrado En eso Amén Estaría al contrario Rechazándolo En toda su extensión Haga usted Una celebración De Jesucristo Del nacimiento En el mes de marzo O en septiembre Y usted va a ver Que ninguna persona Sale a comprar regalos Porque no es una celebración Hecha para el Señor Jesucristo Esto es hecho Para los hombres Lo que alegra En la Navidad El espíritu navideño Lo que alegra Es a las personas Ok Y esto es lo que A la gente Le gusta Ver las calles Las luces Los arbolitos Los adornos Los trineos Y los regalos Y la comida La familia Eso es un asunto De personas No es un asunto De Dios Porque Dios No está metido En eso Aunque Todos dicen De alguna u otra manera Es para Jesucristo Y celebramos El nacimiento De Él Pero el trasfondo De toda la celebración Que se hace Es para las familias Y no para el Señor Ok Y eso es importante Para mencionarlos Ahora miramos nosotros Hermano Los árboles de Navidad Pinos Etcétera En todo esto Y la historia Cuenta Y esto tampoco Es un secreto Usted lo puede Entrar en Google No abre en el servicio Pero en su casa Busque Y usted amigo Que esté escuchando En la distancia Y va a poner Críticas En contra de esto Verdad Yo no tengo problema Que usted diga Lo que usted guste De mí Pero tendría usted Que borrar Todos los libros De la historia Amén Que están en las bibliotecas Porque todos estos libros Figuran esa fecha Como una fecha pagana El árbol de la Navidad Dice La narración histórica Que había un hombre Llamado Nimrod Ok En el Antiguo Testamento Aparece esto Y este está Esto se Menciona que este Nimrod Fue el que nació El 25 de diciembre En esa misma fecha Y se dice Que este hombre Es el mismo que aparece En Génesis capítulo 10 Versículos 8 al 10 Este hombre Se casó Con su propia madre Era un hombre Degenerado Este es el hombre Que quiso levantar Y construir La torre de Babel Nimrod Quiere decir Rebelde Literalmente Eso viene De un espíritu De rebeldía Y el hombre Quiso levantar Una cúspide Hasta el cielo Para alcanzar El cielo Y fue ahí Donde Dios Se enojó Con esto Y hizo dispersión A las naciones Y fueron dispersadas Cada uno Por los diferentes Lenguajes Y idiomas Que comenzaron A hablar En ese momento Porque fueron Confundidos Por el Señor Por esa misma Causa Este hombre Que era un hombre Perverso Se casó Con su propia Madre Semiramis En otras palabras Era su esposa Madre Al mismo tiempo Era la perversión De él Y de la unión De ellos Nació un hijo Que se llamó Se llamó Tamus Se lo puede leer En Ezequiel Capítulo 8 Verso 14 Cuando Nimrod Murió Su madre Esposa Porque era madre Y esposa De él Al mismo tiempo Lo sepultó Pero al paso De los años La historia cuenta Que creció Un árbol En el mismo lugar Donde este hombre Fue sepultado Donde Nimrod Fue sepultado Creció un árbol Entonces La madre Indicó En esto Semiramis Que su hijo Esposo Porque era su hijo Y su esposo Al mismo tiempo Se había reencarnado En ese árbol Y entonces Cada año Del 25 de diciembre Cuando es el nacimiento De este Su hijo Nimrod Que su nombre Quiere decir Rebelde Entonces su madre Iba donde este árbol Y le ponía Regalos allá Y dones Y los colgaba En el árbol En señal De que su hijo Había sido Reencarnado En ese árbol Y de ahí La historia Fue creciendo Y creciendo Hasta el sol De hoy Que la gente No sabe Ni por qué Ponen árboles En sus casas O en diferentes lugares Y les ponen Adornos allá Dice porque se ve bonito Y la verdad No importa Cuán bonito Se vea Pero tienen que ver Qué es lo que está Representando Ese árbol Si ese árbol Representa La reencarnación Es completamente Antibíblico Porque no hay más Que una sola vida Y después de esta vida Y el juicio De la muerte Y el juicio No hay tal reencarnación Y no hay No hay iglesia cristiana Que crea En la reencarnación Pero si se celebra El árbol de navidad Como símbolo De reencarnación Ahora mucha gente Puede decir No yo no lo tengo Como reencarnación Pero eso es lo que simboliza Ok Podemos decorarlo De otra manera Y decir Bueno estamos haciéndolo En un buen espíritu En buena manera De todas maneras Sigue siendo pagano Ok De esa manera Existió Y comenzó a existir El árbol En celebración Al cumpleaños De Nimrod Ok Y lo que hoy Se hace En el mes de diciembre Es indirectamente Recordar el nacimiento De este hombre Que fue un hombre Definitivamente Malvado y pecador Ahora la decoración Del árbol Hermanos Se va también Hasta el tiempo De los romanos Ok Donde ponían Máscaras de Baco En las ramas De los árboles Baco Estuve investigando Que era un dios pagano En ese tiempo En Roma Y ellos Ellos pues Celebraban Y ponían las máscaras De este dios pagano En las ramas De los árboles Porque creían Que las máscaras De este su dios pagano Los protegían A ellos Entonces Esto es una superstición Verdad Que comenzó Poniendo eso Y hay muchas supersticiones Que muchas personas Lo hacen Y no se dan cuenta Que eso viene Del ocultismo Hay gente que dice Vamos a poner Detrás de las puertas Unas ramas En determinado tiempo Porque son ramas Santificadas Las palmas Por las cuales El Señor andó Y eso nos va a proteger Y eso no es cierto Esas ramas No pueden proteger Hay otros que ponen Cebollas O ajos Y dicen Eso nos va a proteger Eso no protege a nadie Lo único que protege A la iglesia Amén Es el Espíritu de Dios El nombre del Señor Jesucristo Alguien de la gloria Y la honra al Señor Entonces hermanos Los romanos Empezaron a celebrar También Y poniendo en los árboles Estas máscaras Y literalmente Lo que dicen Estos libros Dice La palabra Dice Colgaban chucherías En los árboles Para celebrar El Saturnal Que es el festival Del Dios de la cosecha No está hablando Del Dios De los dioses Está hablando Del Dios pagano Baco El Dios de la cosecha También Ok En las primeras fiestas De la Navidad Hermanos Los romanos Usaban árboles de pino Por todo lado Para representar El calor Del nuevo nacimiento Del Dios Sol En forma de fuego Y esto estaba basado En una vieja leyenda Babilónica Ok Ahora una vez más Usted está sentado ahí Pensando Wow Que es todo esto Pues esto es exactamente Lo que es la Navidad Y repito lo que dije Al principio Yo no traigo piedras Aquí contra nadie Amén Yo traigo enseñanza A los que están Escuchando en la distancia Y escucharán En los próximos días Amén Van a tomar su decisión Pero no tomen su decisión Basado en el juicio Contra su servidor Sino lean la historia Busquen historia Averigüen No cierren los ojos Porque hay mucha gente Que dice No, no Yo prefiero no saber La verdad Así pues me quedo tranquilo No, averigüe Vaya Ahora hay muchas opciones En Google Usted pone en Google La palabra que quiere Y busque el origen De la Navidad Y usted va a tener Ahí un montón Busque enciclopedias Por usted mismo Y vea Si lo que está haciendo Es cristiano Porque si es cristiano Todos queremos hacerlo Si ahí está El Espíritu de Dios Yo voy a tener Más árboles que ustedes En la casa Definitivamente Si en cada adornito Del árbol de Navidad Ahí está El Espíritu de Dios Yo quiero ponerlo también Pero si la Biblia Menciona que No hay nada de eso Que pueda representar El nacimiento de Cristo Entonces definitivamente No queremos tener Nada en nuestra casa En nuestra vida En nuestro corazón En nuestra mente Que pueda representar Un origen pagano Amén Durante una noche El árbol verde Se desarrolló Dice la historia De un tronco muerto Esto significaba Que el Dios Sol Porque Nimrod Al final lo hicieron Dios El Dios Sol Nimrod ya le dije Es el hombre pagano Que murió Se casó con su madre Semiramis Verdad Y se volvió Su madre esposa Pero a él Lo hicieron Dios Dios Sol Y se reencarnó Y habla de reencarnación Verdad Y entonces Los árboles Estaban adornados Después Los romanos Cambiaron esas máscaras De su Dios Baco Y ponían ellos En el árbol Cerezas rojas Y estas cerezas rojas Después Fueron cambiadas Por esferas rojas Y esto Representaba El Dios Sol En otras palabras Cada una de esas esferas Tiene representaciones Paganas Representa El Dios Sol Si se ve bonito Como el Sol Se ve hermoso Pero el Sol No es Dios Ok El Dios fue creado Por un gran Dios Amén Jesús Es su nombre Ahora estas costumbres Se agregaron Las costumbres De los celtas Y los germanos Que aportaron A las fiestas Sus abetos Iluminarias Que tradicionalmente Habían servido Para ahuyentar Espíritus malignos En las noches Rigurosas Y esto ocurre Del 25 de diciembre Al día 6 de enero Según las costumbres De los germanos Y los celtas Y otra vez Estos hermanos Son supersticiones Para ahuyentar Espíritus malignos Entonces Pues pusieron Cosas luminosas Que con esas cosas Luminosas En los árboles Los espíritus malignos Tenían que salir Y todavía Yo encuentro La escritura En la palabra Del Señor Que el Señor Jesucristo dijo En mi nombre Echarán fuera Demonios Amén En mi nombre Dice el Señor Podemos poner Todas las esferas De todos los colores Luminosas Amén Ningún espíritu malo Va a salir No se va nadie Pero invoque El nombre de Jesús Amén Y los diablos Tiemblan Y corren Por causa Del nombre Del Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria Amén La idea original De montar El nacimiento Católico Fue hecha Por San Francisco De Asís En el año 1223 En el bosque De Grecio Junto a hombres Y animales Donde puso Ahí el nacimiento Del Señor Jesucristo En vivo San Francisco De Asís Un monje Católico Y la iglesia católica Adoptó esta fiesta Como parte De su doctrina Y de su enseñanza Y tomando en cuenta Que muchos pueblos Después Se iban a convertir Al catolicismo Puesto que no iban A dejar sus rituales Paganos Simplemente Iban a ver Estos rituales De un punto de vista Diferente En lugar de mirar El Dios Sol Ahora mirarían El nacimiento De Jesucristo Y en lugar De las Saturnalias Iban a ser Los días De las posadas En otras palabras Se cambió El nombre A una festividad Para darle Un nombre cristiano Pero no se cambió Lo que representa En realidad Ok Y eso es importante Ahora Me impresiona a mí El intercambio De regalos Yo lo he enseñado Esto pues cada año Y lo debo enseñar Cada año Ok El intercambio De regalos Casi no tiene sentido Que se celebre El cumpleaños De Jesucristo Y no se le regale Nada a Él Honestamente No tiene para mí Ningún sentido Porque los árboles No son para Jesús Los adornos No son para Jesús Los pollos Y pavos Y aderezos No son para Jesús Y los regalos Que se traen No son para Jesús Porque cuando ven Ustedes Los regalos Que se hacen Se hacen entre las personas Y yo te doy esto Y que me trajiste tú Pues me trajiste eso Gracias por eso Me regalaste una corbata Yo te regalo Un par de calcetines Ok Y el Señor Jesucristo Que le llevaste Pues Es que Él no necesita Ni corbata Ni calcetín No le traje nada Y crea o no hermano No se le da nada Al Señor Y si es cumpleaños Del Señor La gente debería Dejar los regalos A un lado Y celebrar En la casa Del Señor Y hermano Y darle alabanzas Y la gloria A Dios Aleluya Y todas las congregaciones Donde usted vaya Averigua el pastor ¿Cuál es la ofrenda Más pobre que hay? Es el de la Navidad Porque la gente Ya no tiene dinero Si no Gastamos en el pago En el pollo En los regalos En los arbolitos En las flores En toda la decoración Y pues que voy a darle Al Señor No pues ya no me queda Nada Un dólar Algo Lo que quede En la bolsa Si es que queda algo Son las ofrendas Más pobres que hay ¿Sabe por qué? Porque no lo están Haciendo para el Señor Si queremos hermano Mirar el nacimiento Del Señor Jesucristo En la palabra del Señor No hubo intercambio De regalos José no le dijo A María Mira que te voy a regalar esto Y María José A ti también No hubo eso Los que vinieron Con regalos Vinieron para dárselos A Jesús Eso es lo que pasó Los magos Que vinieron del oriente Trajeron regalos Al Señor Entonces ¿En qué momento Se cambió todo eso? ¿Verdad? Es algo hermano Que usted tiene que pensar Oye pues realmente Si usted quiere salir Con un pensamiento De acá Que bueno mira Yo todavía quiero hacer eso Bueno eso es asunto suyo Pero por lo menos En su conciencia Va a estar Ah yo sé en mi corazón Que en la Biblia Eso no fue así Ok Los niños en ese tiempo No recibieron regalos De ningún Papá Noel Nadie recibió regalos Solo el Señor Jesucristo Ok Esa es la realidad Ahora los hermanos Hermanos Veneraban A la Virgen Ertha Si se la llamaba La Virgen Ertha Y tenía un niño En los brazos Los hermanos Los escandinavos La llamaban A su diosa Disa Y siempre tenía Un niño en los brazos Los etruscos La llamaban Nutria Y con un niño En los brazos En la India La gran diosa Isis Y su hijo En los brazos Iswara En Asia La madre Sibeles Y su hijo En los brazos De Ois Quien es Quien En la historia Es la esposa De Baal La reina Virgen Del cielo En Egipto La madre Babilónica Conocida como Isis Y su hijo Horus Amén Una madre Con un hijo En los brazos Festividades paganas Y después La nueva Diosa madre Fue incluida Para juntar El cristianismo Con el paganismo Babilónico Y usaron A María Entonces Como todos Estaban acostumbrados A tener Una mujer Diosa Pagana Con un niño En los brazos Dijeron Bueno esta es la mejor ocasión Para incluir A los cristianos Y pusieron a María Con un niño En los brazos Entonces El cristianismo Voy a llamarlo así De alguna manera Entre comillas Se juntó Con el paganismo Y se dieron la mano Y este culto Se dio oficialmente En el año 431 después De Cristo Se hizo esto Oficial En el concilio De Éfeso Más de cuatro siglos Después Del Señor Jesucristo Eso no fue En la época De los apóstoles Y los profetas Y eso no está En la Biblia Eso fue 400 años después Que empezaron Pues a juntar A los paganos Y la razón De eso hermano Es que siempre Se ha tratado De juntar Verdad El mundo pagano Con el mundo religioso Y tratarlo De hacer uno Y pues Satisfacer De ambas partes ¿Entienden? Ahora aparece La historia De Santa Claus El Papá Noel ¿Ok? Yo había anunciado Con anticipación Que yo voy a enseñar Acerca de esto Si usted tiene Problemas con sus niños Si quiere llevarlos Al baño Está bien Porque si hay alguno Que le está tapando Los oídos Dice Mire hijo Yo no quiero Que escuches esto Yo le voy a decir Esto hermano Usted papá Amén Lo último que quiere Es enseñar a sus hijos Que ellos mientan Yo también soy padre Tengo tres hijos Cinco nietos Y lo último Que quiero Niños mentirosos Y le digo En esta casa No queremos mentiras Dime la verdad Cuando se portan mal Dime la verdad Te voy a perdonar Pero dime la verdad Y tal vez Te voy a dar una Porque si hiciste mal Pero me dices la verdad No me dices la verdad En vez de una Te van a llegar tres Pero dime la verdad Y llega la navidad Y nosotros le mentimos A los niños Dices que el papá Noel Si existe Dices que el papá Noel Se fue al cielo Y que viene en un trineo Y te trae regalos Si te portas bien Si te portas mal No te trae nada Entonces el niño Que para que el papá Noel Le traiga algo Pues se está tratando De portar bien Pero tiene miedo Otros niños Hasta mojan la cama Por miedo Que el papá Noel Va a venir Y le va a castigar Porque se portó mal Yo le voy a decir algo hermano Y le voy a decir Sinceramente La historia de Santa Claus Es San Nicolás Se le llama papá Noel Es La pregunta es sincera ¿Es verdad o es mentira? Ok Es mentira Esto viene de la historia De un obispo católico En el siglo IV Conocido como San Nicolás Ahí comenzó el papá Noel Originalmente se llamaba San Nicolás Un obispo católico El proceso de cambio De metamorfosis De este hombre A lo que llegó a ser ¿Verdad? Llevó al obispo Nicolás De Asia Menor A ser un hombre gordito Barbudo Vestido de rojo Y blanco Que le traía Regalos a los niños Y esta es una leyenda Pero así nacieron Después las leyendas De cómo apareció La historia del papá Noel Ok De un hombre Católico Pues San Nicolás Y de ahí pues Fue cambiando Según las costumbres Y culturas De los pueblos Ahora la imagen De Santa Claus En forma así gordita Como se la ve La detalló un dibujante Que se llama Tomás Nest Y en la Navidad Publicó ilustraciones De Santa Claus En su revista Harper's En el año 1860 Y hasta el año 1880 Y le añadió detalles Como el polo norte Los niños buenos Los niños malos Etcétera Y le dio color A esto Y finalmente Fue la Coca-Cola En el año 1931 Que le dio El aspecto Que tiene ahora Papá Noel Ok Eso viene De un dibujo Ya avanzado De la Coca-Cola Para hacer una publicidad De la Navidad En ese tiempo Y así fue Como Santa Claus Poco a poco Fue cambiando Su aspecto Y se hizo más atractivo Etcétera Etcétera Y la gente Pues ahora cree Que eso realmente Es una realidad Pero en realidad Eso es una falsedad Una mentira No queremos engañar A nuestros niños hermanos Si usted quiere Regalarle algo A sus hijos Dígale Mira papá Te compró esto Mamá te compró esto El abuelito Te compró esto ¿Verdad? Y tiene usted Todo el año Para regalárselo Amén Voy a repetir Lo que dije al principio No se trata De juzgar a nadie De condenar a nadie Yo le digo A todos ustedes Hermanos creyentes No use sus redes sociales Para decirle A los que lo hacen Insultándoles O mandándolos Al infierno Ni para esto La iglesia No está para eso La iglesia Está para enseñar Usted enseña Diga esto es así Y si no es así Muéstremelo como es Pero no me lo muestre Diciendo me parece Yo creo Es que alguien me dijo Es que se ve lindo Es que se ve No saque su biblia Saque la historia Y dígame bueno Esto se celebra así Cualquier persona Que quiera refutar esto Esta enseñanza Tiene que abrir la biblia Y mostrar algo diferente Así de sencillo Y si lo muestran En el idioma que sea En la traducción bíblica que sea Pues tenemos que empezar a hacerlo Pero no hay No existe Por ninguna de las traducciones bíblicas Que yo tengo Y tengo algunas En algunos idiomas Que tengo Otras pocas No existe En el idioma original No existe En la historia original No existe Eso apareció con el mundo pagano La navidad Es una celebración pagana Por sus raíces Y por su historia Se la ve bien Se siente bien Se siente bonito Se mira bonito ¿Verdad? Los cánticos Suenan bonitos Pero no deja de ser pagano Y entonces yo no quiero hermano Mezclar lo puro Con lo pagano Y yo no quiero meter En la casa de Dios Donde existe La pureza Del Espíritu Santo De Dios No quiero meter En medio de eso Lo que a Dios No le agrada O lo que no es de Dios Y eso es importante Para nosotros Nosotros hermanos Definitivamente Si queremos celebrar Al Señor Jesucristo La única manera Que yo conozco Amén Si usted todavía No ha sido bautizado En el nombre de Jesús Usted necesita ser bautizado En el nombre de Jesús Eso es lo que celebra Al Señor Usted viene Y no tiene El Espíritu Santo Lo que necesita Es recibir El don del Espíritu Santo Y eso celebra Al Señor Señor aquí está mi vida Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Amén No necesitamos celebrar El cumpleaños De alguien Que no está cumpliendo años La celebración De Jesucristo Está basada en la muerte Sepultura Y resurrección Eso es el evangelio Que predicamos Ok No dice la Biblia Nacimiento Y muerte Porque también diría Nacimiento Vida No Está basado en su muerte Sepultura Y resurrección Si creemos en su nacimiento Lógico Ya lo repito Si creemos en su vida Y tiene los cuatro evangelios Por supuesto que si Su vida Sus enseñanzas Todo está perfecto Todo eso es maravilloso Pero la celebración Que Dios quiere Que nosotros celebremos Hermano mío Es el Espíritu Santo Con nosotros Saliendo usted De este lugar Mirando alrededor De las calles La belleza Del mundo De los árboles Y las flores Y los foquitos Y todas estas cosas Y los cánticos Y todo Que el corazón Le trae un espíritu De nostalgia Dices Pues que esto es lindo Yo me acuerdo El papá Y el abuelo Yo me acuerdo Eso Yo también me acuerdo Yo no nací en la iglesia Yo también me acuerdo Hasta que el Señor Abrió nuestros ojos Y había hasta competencia De regalos En nuestra casa ¿Quién trae más? Y había regalos Dios mío Por todo lado ¿Quién trae más regalos? Y verdad Yo estaba pensando Amén Sin darme cuenta Años después Que tonto yo Si el Señor Es el que me trae Los regalos a mí Y el don Del Espíritu Santo Es un regalo Para la iglesia Amén Es el mejor regalo Que podíamos haber recibido Hermano Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El regalo El don Del Espíritu Santo Amén ¿Cuánto le costó Al Señor Estar en la cruz Del Calvario Para ganar Para ganar una iglesia Esta iglesia Hermano No fue ganada Con sacrificio mío Yo no me gané Ni un alma Ninguno de ustedes Me pertenece a mí Si mi esposa Y yo Derramáramos Toda nuestra sangre Aquí por ustedes ¿Sabe qué ganamos? Condenación Y no se salva nadie Porque nuestra sangre Ni una gota No sirve para nada Amén No hay nada En este mundo Que podamos hacer Amén Que agrade el Señor En sacrificios humanos Terrenales Podemos golpearnos La espalda Como mucha gente Se golpea Para mostrar arrepentimiento Eso también es pecado La única manera Que el Señor Amén Se agrada Es cuando el hombre Da la vuelta La espalda Al pecado Amén Y empieza a caminar En el camino del Señor Y empieza a vivir Una vida diferente Eso es lo que a Dios Le agrada Amén Cuando el hombre Deja de mirar Las cosas terrenales Y dice la Escritura Puesto los ojos En Jesús No en el arbolito No en el Papá Noel Amén No en los regalos Allá ¿Qué me traerá Papá Noel? Si el pastor Enseñó esto Me quedé sin regalos Usted no se quedó Sin regalos Los regalos Del Señor Son todo el año El Señor Tiene dones Para la iglesia Bendiciones Para la iglesia Amén El Señor Está con nosotros Hermano Hay poder En el nombre De Jesús Vamos a ponernos De pie hermanos Hay poder En el nombre Del Señor Aleluya ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo Manifestado En carne ¿Qué hizo Él por nosotros? Todo Escúcheme bien Todo este mundo Está celebrando Navidad En este tiempo Una semana Una semana Después Solo Una semana Después Ok Viene año Nuevo ¿Y dónde Queda Cristo En año Nuevo? Ahí Las fiestas El baile La bebida El alcohol La cerveza Tequila Vámonos Para la fiesta Y Jesucristo No había nacido Una semana Atrás No había celebrado El nacimiento De Él No le diste algo Al Señor Ahí Ah no Pues eso era Navidad No están pensando En Cristo Jesús Están pensando Es Navidad Es Navidad Hay que celebrar Hay que hacer algo Es el Espíritu La familia Eso no es para Jesucristo Porque en una semana Se olvidan de todo Y después que viene La fiesta De los Reyes Magos 6 de Enero Y otra fiesta Se olvidaron De Navidad Se olvidaron Del Año Nuevo Hay otra fiesta Y después Vienen febrero Los carnavales Y después Así sucesivamente Todo el año Cada día específico Hay algo especial Al día siguiente Se olvidan del Señor Y mi hermano El Señor No está agradado Con eso Amén El Señor No se agrada Con eso El Señor Está buscando Un hombre El Señor Está buscando Una mujer Que le diga Señor He venido a darte Mi vida Puede ser El 25 de Diciembre El 15 de Marzo O el 7 de Agosto Señor No traigo Ningún regalo Para nadie Pero traigo Un corazón Arrepentido Señor Mi vida Va a ser Cambiada Hoy Mi corazón Ha sido Transformado Hoy Amén Miro la cruz Del Calvario Lo que hiciste Por mi Señor Y voy a dar En la espalda Al pecado La espalda Todo lo que es Paganismo Todas las tradiciones Amén Que nos confunden Hermano Todo eso Hay que ponerlo Atrás Y puesto los ojos En el Señor Hay que seguir Adelante Mi hermano Una vida Cristiana Es una vida De 365 Días al año Siete días A la semana Hermano No hay una fecha Específica Este es el día He aquí Ahora El tiempo Aceptable He aquí Ahora El día De la salvación Amén En esta iglesia No tenemos Árboles No tenemos Luzes No tenemos Regalos Para nadie Tenemos un Dios Que nos bendice Un Dios Que nos llena De su amor De su poder De su gloria Y de su gracia A Él Sea la honra Y la gloria Y la alabanza Cuantos quisieran Darle un regalo Al Señor En esta noche No le voy a pedir Dinero Porque aunque Diera usted Lo que diera A usted Al Señor Con eso No se lo compra Pero si usted Viene a este altar Y levanta Sus manos Y le dice Señor Aquí está Mi vida Todo lo que tengo Es este cuerpo Que tú me has prestado Señor Alma, vida y corazón Te lo entrego En este momento Señor Me pongo a tus pies Me pongo a tu servicio Señor No tengo nada Para darte Señor Pero vengo a darte Todo lo que tengo Mi vida Señor Te pertenece A partir de hoy Soy tuyo Señor Todo lo que tengo Todo lo que soy Te pertenece a ti Señor Somos pueblo tuyo Oveja de tu prado Soy Señor Dios mío Y en este momento Señor Te entrego todo Y quiero que tú seas La luz de mi vida Señor No necesito Luces artificiales Que me alumbren Tú eres la luz De mi vida Señor Tú me alumbras De día Tú me alumbras De noche Tú me ayudas En mi necesidad Tú me fortaleces En mi debilidad Señor Dios mío Yo es a ti A quien necesito Padre mío Gracias Por apartarnos De todas las cosas Que no te agradan Señor Ayúdanos Señor A entregarte Señor Nuestra vida Nuestro corazón Nuestra mente Nuestra alma Nuestras fuerzas En el nombre En el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Adoremos al Señor Amor